Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, Rafaelito, que nos cumpla feliz Con fuerza Más fuerte, más fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, usted puede Ya, pues, suble ¡Oh, ya la está! ¡Bravo! Y apenas un mordisco a su tarta Ache, aún, ¿cómo hacerlo un mordisco? ¿Me gustó? ¿Más? ¿Cumpleaños feliz? Un mordisco, végale un mordisco así ¿Me acompañas? ¡Era maldosa! ¡Ya!